de María Elisabeth Sánchez. ¡Gloria a Dios! Bueno, empezamos con una grave denuncia en el resumen bluse. ¿La pata policial? No es policial, doctor, pero por ahora es una denuncia social. Ah, social. Y es la que hicieron Sol 1 y Sol 2 contra Kenny Palacios. ¿Quién es Sol 1 y Sol 2? ¿Sol 1 y Sol 2? Sol 1 y Sol 2. ¿Pero qué leyes te conoces? ¿Sabés qué creo, María Elpley? Vos me querés volver loco. No, Eduardo, no. No me acuerdo todos los nombres. Claro, porque no las hicimos entrar al mundo de las farándulas. ¿Qué nombre le pone el número? Lo que pasa es que son... Mirá, ahí las tenés en cámara. ¿Quién es? Son dos chicas trans que están en el bailando y son pareja ellas. Se conocieron cuando eran hombres, cuando se vestían de hombre. Ajá. Y bueno, sufrieron las dos mucho en su vida. Lo contaron ahí en el bailando y son la gran sensación del programa. ¿Mirá vos qué bien? Sí, sí, Sol 1 y Sol 2. Denunciaron que son... ¿Y las dos son un sol? Sí, denunciaron que son maltratadas por Kenis Palacios, el peluquero de Guandanara. ¿Y por qué? Y porque dice que las trata mal, que se burla de ellas, que le dice que la ropa que usan es ordinaria. Y las chicas dijeron que, bueno, sí, que la ropa es ordinaria, pero que ellas son pobres, no tienen plata para nada. Denunciaron por discriminación contra el señor Palacios. Exactamente. Y les dijo villeras a las chicas. No me le va a decir directa. No, no. No, no. Indirecta le mandó, ¿no? Dijo, una de las dos, Sol dijo, yo soy humilde, pero tampoco que me digan esas cosas. No, claro. Así que, ¿por qué pasó? Que Kenis Palacios las trajo al bailando y ahora encima parece que les quiere cobrar el 50% de lo que cobra. No está, Palacios es un 8.40. No, 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 porque no venden su cuerpo, las chicas bailan. No, pero él es un 8.40. No es. Explique, doctor, que es un 8.40. No, no, no sé eso. Le quiere cobrar por la participación en el certamen. Pero eso no es un 8.40, doctor. Bueno, es un 8.40 adaptado. 8.40 son los que regentean prosti. Pero las chicas no son prosti, son una pareja. Y él les quiere cobrar el 50% de su, según denuncian ellas, ¿no? Como si fuera su representante, ¿entendés? Como representante. Ay, chicos, ustedes se van por las ramas, bueno, nada. Había una foto de Keni Palacios también. Las trajo y dice que, bueno, cuando vio que rendían, porque realmente le fue muy bien, le dieron rating al programa, dice que les mandó su CBU para que... A directo. O sea que ahí no solo tiene, le tiene la maringada. Ahí el que no corre, vuelve. Esto es tremendo. Y el que no planea. Impresionante. Bueno, vamos a la casa de Gran Hermano, entramos un ratito. Dale, dale, dale. Hay pruebas de un inesperado romance. Isabel de Negri, la señora que no usa... La señora grande. La señora hot. La señora que no usa bombacha, ahí está. ¿Viste que no usa bombacha? Porque se paspa. Le raspa. Se le irrita. Bueno, ahí la tenemos en el YouTube, ¿eh? No se refiere. Cuidado. Cuidado la bombachita. Claro, viste. Y depende el material que sea. Y él es Lisandro Navarro, a quien le dicen licha. Licha. Sí, sí. Parece que jugaron al juego de la copa y hubo un beso. No, al juego de la copa no. No sé, como al juego de la copa no es para traer cosas. No hay que jugar al juego de la copa. No, no. Una cosa es la botellita y otra es la copa. La copa que el espiritismo. No, no, no. La botellita, girás la botellita. Ahora, uy, al que te sale le tenés que dar un beso. El juego de la copa es terrible. ¿El de la botellita era verdad consecuencia? Sí, creo que sí. Anoche jugaron al juego de la copa en las fiestas. Sí. Sí, de la copa a que se tomaron. Al fin no ganó la Champions. Bueno, así que habría un romance ya adentro de la casa de gran hermano. Bueno, chicos, Janina Latorre todavía no probó el rejuvenecimiento vaginal con su esposo, Diego Latorre. No, no. Todavía no lo usó, Leandro. No gambetíes a Diego. ¿Podemos considerar que es virgen de nuevo, Janina? Y medio que sí. Pero no, todavía no probó porque dice que necesita 96 horas de reposo. Ah, claro. ¿Cuánto va, María? ¿Hay que dejarla descansar? Van 48 horas. Hay como el relojito. Hay que darle como un descanso. Bueno. A la panocha. Ay, no. De vuelta a la cotón. Por favor, chicos. A la panocha. No digas, esa palabra es horrible. No me gusta que diga eso, Eduardo. Y vos estás... Pero voy a buscarla en el diccionario. Y vos no lo repitas. La panocha. No, no, por Dios. Esperá, panocha. Decirle la casita en todo. Ahí aparece la cotón. Casita. Panocha. No. Es horrible, chicos. No, panocha o panocho existe en el diccionario de la Real Academia. Bueno, pero es horrible la palabra. No, bueno, no sé. Es perteneciente o relativo a la huerta de Murcia, en España. Perteneciente o relativo al panocho. Dios mío. A Vitorio. Y el panocho es el hermano de la panocha. En los pinos le decían así, ¿no? Entraron los chicos al colegio. Esperá, voy a buscar lo que es panocho. Panocho. No, no, panocho. Busca panocha. No, no, busques más. La casita, la coneja, la cotón. Ah, no. La sexta. La sexta acepción. Es órgano sexual de la mujer. Ahí está. Ahí está. Ahí está la sexta. Tiene razón Rolo. Este programa es cultural. Sí, sí. Es tremendamente cultural. ¿Está en el diccionario? Está en el diccionario, te juro. Mirá, es la sexta. Sexta acepción. Bueno, a mí no me... Ah, pero... La séptima. La séptima es peor. La séptima es peor que la sexta. La séptima. ¿Veladas paquetas? La séptima acepción de la Real Academia es órgano sexual del varón. Ah, también. El panocho. El panocho. El panocho. Es el panocho. ¡Panocho! Ah, está bien. Femenino, masculino, está bien. Pam. Rebíste, ¿cómo le dice? ¡Panocho! Llámenle como quiera. El tema... Está recuperándose. Hasta mañana no la puede usar. Mira, va muy ego. María, yo te quiero... Por Dios. Ayer, ayer, viste que fui a algo relativo a la embajada de... Ayer fui a algo relativo a la... Netans en YouTube, ¿eh? Sí, sí. Por el Estado de Israel, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasó? No habrás dicho ninguna barbaridad de eso, no me imagino. Pero una ex senadora me dijo ayer, me llevó a parte, me dijo, te quiero contar una cosa. ¿Qué te contó? Cuando yo voy en el auto... Sí. ...y paro en un semáforo en el libertador, nosotros por lo general usamos la ventanilla baja. Ah. Y vemos que todos los autos se están riendo de lo mismo porque están escuchando lo mismo que yo. Ah, muy bien, vamos. Así que nos están escuchando. Y estarán viniendo hasta ahora. Se están matando de risa. Aparte se están informando. Claro. Claro, también. Bueno. La panocha. Basta, Rolo. La panocha, pasión de multitud. Le encanta. ¿Vos sabés que la panocha... No, basta, chicos. ¿Hoy llegás a la oficina? Basta. Bueno, cuestión que tienen que pasar 96 horas del rejuvenecimiento vacinal. ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo... Mañana, mañana se cumple. La hora, juez, la hora. Mañana se cumple. El tema es que Diego La Torre está de viaje. Ah, sí. Así que, bueno... Bueno, para cuando vuelva. Bueno, cuando vuelva. Lo que sí dijo Janina es que ella tocó la zona para ver el resultado. ¿Cómo estaba la zona? No, dice que notó bien. El conurbano. Sí. Ella quería ver si había cambiado. Dice que lo notó bien, ¿eh? Así que, bueno, le falta probarlo. Será mañana o pasada. Bueno, después que nos cuente. Escúchame en el canal de YouTube. Ahí está. La enfermera acariciando la cotorra. Después que nos cuente. Bueno, chicos. Bueno, vieron que el estudiante salió campeón, ¿no? La Copa Argentina. La Copa Argentina, que fue Camila Holmes. La vi, la vi, la vi. Bueno, y después a ver a su novio, José Sosa, el principito. Y después le escribió en las redes sociales, algo que para mí es terrible. Que le escribió, ella le escribió a él, Sosa, el amor de mi vida. Divina, divina. Sí, bueno. ¿Y qué pasa con De Paul? Y ya pasó. Es el padre de sus hijos. Pero ¿cuántos amores de su vida tiene una persona? Bueno, De Paul y de Sosa. El inicio de la raza. El principito este es el amor de su vida y el otro es el que pone en la moneda. Bueno. Le dijo, Sosa, el amor de mi vida. Y resulta que ahora la hinchada de estudiantes considera, no, considera que Camila Holmes le da suerte al equipo y que ahora tiene que ir siempre. Dejate de... Bueno, por eso Verón no fue a la cancha el otro día. Ah, ¿por qué? Porque no había dado ningún partido. Entonces dijo, para respetar la cabala no hubo. Ah, mira vos. Es una estupidez total, pero bueno, no importa. Bueno, no importa. La gente cree en eso. Sí, sí, sí. Pero imaginate, por la trayectoria, por su beldía. Por Bilardo. Por Echecopar. Por Malvernal. Por Cacho Malvernal. Por Pachamé. Pachamé. Pero esos son jugadores. Camila Holmes es una... Pero que la hinchada de estudiante, con lo grande que es, María. ¿Qué tiene que ver? Agradezca a Camila con la trayectoria de estudiante campeón del mundo. Pero fue Camila Holmes y ganaron y salió campeón. Bueno, ahora tiene que ir siempre. Ahí estamos viendo la foto. Ahí está. Camila Holmes y el principito. Bueno, pero aparte Camila Holmes también parece haberle dado suerte a su ex. Porque también salió campeón en una oportunidad, ¿no, Lean? ¿Ah, sí? De Paul. Y salió campeón del mundo. Y bueno. Pero ya estaba separado. No, no, no. Antes. Antes de que estuvieran separados. ¿Ah, sí? Parece que le había ido bien gracias a ella. Mira. Trae suerte. Bueno. ¿Qué pasa con la separación entre Fátima Flores y Norberto Marcos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ya se está por arreglar el asunto. ¿Le dan un cargo a él o no? No, 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 no. ¿Qué ministerio agarra? ¿La parte patrimonial? No va a agarrar ningún ministerio. Cultura acá. Por favor. No, no. Parece que van a poder... Él quería quedarse con las propiedades. Ah, mirá que... Pero parece que, bueno, que arreglaron que él se quede con dos departamentos. Ella con una casa y la plata 50 y 50. Mirá que bueno. Bueno. Y que aparentemente, respecto de la representación artística de ella, él le habría dicho que ella trabaje tranquila como que no se va a meter en eso. Está bien, muy bien. Así que, bueno. Vamos a ir. Y la última, chicos, tenemos imágenes, imágenes, en nuestro canal de YouTube. Le pedimos a la gente que se meta en Radio Métrica. Yo diría que no se metan porque tenemos imágenes exclusivas, muy fuertes. Queremos poner, querríamos poner el audio porque acá un productor de este programa estaba totalmente descontrolado. El señor Colo, ahí está. El señor Melillo. El señor Colo bailando. Y Gaby también. Bailando el Meneaíto. Y Gaby también. Y nuestro... Y Gabriel Urbano. Parece que son pareja, ¿no? Porque bailan. Sí, bailan. Viva el amor, Edu. Si son parejas. Estaba el Meneaíto, Bonsante también. Se encontraron... Mirá. Y ahí bailan el Meneaíto. ¿Estaba? Estaba Yasmín. Estaba Yasmín. Estaba el señor Bonsante. El señor. Sí. Ahí está. El único con traje soy yo. Sí. Sí, claro. ¿Dónde sacaron estas fotos, chicos? Esta foto era de ayer. Sí, pero ¿dónde las consiguieron? Ah, no sé. ¿Quién consiguió esta foto? Ah, el señor Fino Martínez. Que estaría borracho, pero se ve que consiguió la foto. Volpado, volpado, pero está bien. Mirá la camisa del Colo. Impresionante, ¿eh? Qué camisa con... La camisa con flores y manga corta. Y la bermuda, ¿eh? Y la danza del Meneaíto. Ahí estás vos, Doc. Está el doctor Cormilló, que también estaba desatado. Está Caride, también. Se peinó para la foto, Caride. Muy bien. El señor Caride. Muy bien. A ver, este... Está Caride ahí. Sí, está Caride. La camisa de septiembre. Podemos ver las imágenes del Meneaíto, por favor. Dale. ¿Está? Ahí está. No la quieren poner. No quieren poner. A ver, digamos, al Colo le tocaron todos los vasos pinchados. Sí, presidente. Así es, así es. Fue una fiesta descontrolada. ¿Y la Braña? Carina está bailando también. Pasa que... ¿En algún reservado la vieron? ¡Epa! Me aparece bailando. Ahí está, ahí está. A ver. A ver, espalda. Espalda hacia la cama. El Colo es como la etiqueta, vive pegado a la botella. ¡Já庭! ¡Ah! 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 ¡Gracias!